Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. Queridos hermanos, hoy estamos experimentando esa misericordia. Dice el Papa Francisco que cuando Tomás contempló las llagas del Señor Jesús, hay una conexión misteriosa entre las llagas que quiso conservar Cristo en su cuerpo glorificado para dar testimonio de que Él era precisamente el que murió en la cruz y que ahora ha sido glorificado. Dice cuando nosotros contemplamos este acontecimiento, es una clara invitación a que como Tomás también podamos acercarnos a las llagas del Señor, contemplarlas y nosotros si podemos palparlas, sobre todo cuando nos acercamos a los hermanos que están enfermos, necesitados, encarcelados, los que tienen hambre, los que tienen sed, los desprotegidos, los más vulnerables. Vamos a pedirle que nos concedan, primero recibir ese don de la paz, segundo alegrarnos con su presencia que ha vencido el pecado y la muerte y ahora vive para siempre, y tercero ser portadores de este anuncio, ser testigos de esa presencia de Jesús y con toda amabilidad, como nos anunciaba el Papa Francisco, invitándonos a que siempre hiciéramos el bien, que no nos cansáramos de actuar en el Espíritu de Jesús.